Dile que yo que lo que tienes es un problema No hombre, no siempre te han regado Mija, tu no trabajas Dime que negocio, echa para acá, ven Todo lo que sea negocio Estoy trabajando Ven para acá, ven Juniel, tu te acuerdas de punta lado de él Él es el reparto, me dicen donde es, por qué se va a calar Ah, porque yo al cielo me noto de vista, yo desde que lo vi y dije yo lo conozco ¿Tú no lo conoces? El hijo Felito, pero sí conozco a tu papá Igual, todo llévatelo con mil pesos Cualquier cosa, más fuera del barrio El papá, él es el hijo Felito Felito es largo De la fábrica Pupera, no hay un mediodía Felito, de los caballos Sí, sí, sí ¿Tú lo vendías a punta? No, pero yo te acuerdas ¿Algún? Yo te acuerdas de la parte del barrio Por eso te digo, te conozco de algo Ven, dime en el negocio, a veces que quieres Ven para acá Ven para acá No es ilícito, estoy grabando No me propongas de algo, soy ilícito Que te bajo del aire Mira, yo te compré a ti En la bandita esa ¿Cuál? 2015 ¿Cámbialo? No, con un traqueteo ahí ¿Con qué? Ajá No, pero te estás grabando igual Te estás oyendo igual Eso es 360 Ah, ya Tú con la licencia Tú vas a conducir Ajá Entonces, estoy por allá Por la zona Entonces, quiero quedarme con un carro Y yo te tengo ese ¿Quién te lo quiere comprar? Por banco Dale, traémelo igual No, yo creo que él está trabajando Ajándale los datos No, no, tiene que venir Si no viene, no Sí, no, él va a venir Pero te digo Para que vea Él quiere saber Cómo le va a quedar eso Para no venir Ya, lo mismo que tú Lo mismo Eso lo sabe todo el mundo Está en toda la red Entre 80 ms O 22 ms Toda la mujer la vieja esa O tú quieres pasárselo ya Sin dar dinero Tú diste dinero ¿Qué tú dices? Eso ha rentado Eso ha comprado Yo lo compré ya Ya, yo se lo paso al hombre a él Claro, lo que tiene que pagar Los taxis y el traspaso Ven acá Y entonces, cayó a coger la roja ¿Cuánto merece? ¿Cómo envuelve? Ah, dos mil de down payment ¿Y el cherubito aquel que dice? Con mil pesos down payment te lo doy Pero dice el hijo tuyo Que tiene un ruidito ahí Ah, no sé No, no, no Lo he visto Por ningún lado No lo he visto Estoy esperando Sacar un poco de carro aquí Y empezar a traer de allá para acá ¿Y el cherubito? Dale, entonces Llévatelo Yo estoy loco ¿Por qué te lo lleve? Pero con la red ¿Pero qué? Está bien Dile que te lo arregle Ah, entonces ya Todo es con orden Yo no puedo hacerlo Oye, dale Deja todo lo que está haciendo todo el mundo Todo el mundo No tiene un orden Ya Vamos a matarte una cosa a la vez Otra cosa a la vez Pero este ¿Esto es donde daba? ¿Dónde está el menos? Todo el mil Todo lo que tú dices es mil A no ser que pase los ocho mil quinientos para arriba Pero esos son de ocho mil quinientos ¿Y el Infinity Gris que tienes allá? ¿Tres mil de un menos? Ese lo tengo vendido Pero no míralo allá Porque lo de allá No está disponible Entonces lo que nos ponemos Es hablar por gusto Ese tiene la transmisión Jodía Entonces Vamos a hablar de algo Que no existe Ah En fin Y no existe Porque si tú dijeras Estamos hablando de algo Que te voy a vender Pero no te lo voy a vender Hasta que no lo arregles ¿Este qué le vas a vender? 3,80 al mes 2,3,80 No importa lo que tú financies Sino es el dinero ¿Por qué tú te pones a hablar de otra cosa? Más o menos tú vas a hablar del futuro El pasado Eso es perder tiempo No vas a hablar del presente Dame el dinero Dame cinco mil pesos ¿Qué tú quieres? Y son siete cincuenta de letra Algo que vale veinte tablas No te lo vas a ver Ni con mil pesos Nada de eso Para montarte un escalay Tienes que tener dinero Sin dinero No te vas a montar un escalay Si quieres inflar ¿Para qué? Para que te dure un mes Renta Réntalo Sí Lo que te va a durar un mes Cuando te cojas siete cincuenta La letra del escalay Por eso La letra del escalay Cinco mil de don Peyman Ya Todo el mundo lo dice Mira Dile que me traiga uno ready Y dile a los pintores Que me terminen eso rápido Dile que me terminen eso rápido ¿Se fue con Raider no? Sí Raider y Bolsonaro Estaba aquí Ya Si garaje De la época a poco llega No lo vayas a activar mucho Hace falta que no lo actives Porque a lo mejor te hicimos Para demorarme más Y matar el día Jajaja Se sabe cómo es esto Bueno yo creo que se va a dar mecanito Porque yo sé que el mecanito Tiene el tiempo que está Bueno Eh 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 Entonces Para bajar este video Lo primero que tengo que hacer Es